Gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes, así es, este martes a las 8 de la mañana el Pleno está convocado para dar paso a este juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrion, quien según la investigación que realizó la Comisión de Fiscalización es acusado por supuestamente incumplir sus funciones, al no acatar el toque de queda el pasado 16 de mayo, también al usar bienes públicos y además por agresiones que se dieron en esa reunión social que mantuvo con el ex ministro de Salud. Aquí el problema además radica en los votos que faltarían para dar paso a la censura y destitución del defensor del pueblo. Según UNES y algunos legisladores de Pachacútic optarían por la abstención. Esto fue lo que nos dijo la legisladora Yesenia Huamaní de la Izquierda Democrática, quien es interpelante en este juicio. Bueno, contamos con los votos de Creo, del Partido Social Cristiano, también del Bloque de los Independientes, de la bancada de Izquierda Democrática. Entiendo que Pachacútic tiene posiciones divididas. Mañana, el día de mañana, podremos ser testigos de la votación que tendrá de UNES. Aquí también están intentando tergiversar la información, indicando que hay una persecución política. Yo lo he reiterado de manera, algunas veces. Aquí no existe ninguna persecución política y ese es un mensaje que también hay que darle al país. Un mensaje clarísimo a la ciudadanía a estar muy pendientes el día de mañana de la votación de todos los asambleísticos. Y es que son 70 votos los que se requieren para dar paso a la censura y a la destitución de Freddy Carrión, quien el día de mañana tendrá la opción de defenderse frente a los legisladores aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. También tendrá un proceso de réplica y luego de eso vendrá el debate dentro del Parlamento ecuatoriano y luego sí la votación. Nosotros vamos a estar pendientes de esta información aquí en el Parlamento. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes.